Hoy desperté buscando un sueño, me miré al espejo y me prometí perseguirlo aún así este viejo Y al pasar del tiempo mis letras son más poderosas, pueden haber cientos de cosas que me han hecho fuerte Una de ellas la muerte, hoy grabo tal vez fue un golpe de suerte Pero tengo la seguridad que en la calle nadie me va a tocar Odis, sabes que a Bar 15 nadie se atreve a mirar Los coyotes, Nero y Odis, los de la liga y nadie nos va a sacar Ya llegó el coyote, con poco dinero mi barco ya sale a flote No te me tropieces, las balas van de rebote y si te acobardas pueden que te digan torpe Ya vamos sin tanto corte, no me ronques, camino en dirección opuesta pa' que el viento no me sople Sigo escuchando voces, dicen que me van a casar Salimos persiguiendo un sueño y aunque no lo creas yo desde allá arriba me lo dijo A ti nadie te puede parar, sigue hacia adelante que con los coyotes estás ready pa' matar Ready pa' matar ¿Cómo quieres que te lo diga? Somos los duros, estamos al día sin un collar, sin usar oro Brillo tanto que hasta yo mismo me asombro No necesito nada, no soy pobre y humilde, cada vez son menos los tuyos Mi copo nunca se divide, la calle de la perdición Disculpa que te lo diga, pero ya me di de cuenta que no eres el único famoso Ahora con el nelo, todos los fines me los gozo Tirando un par de puercos en el barrio, así yo me crié Y un maestro en estos casos pa' mi ya no es necesario Mejor encancharse el rosario, que con tanto desamor tengo ganas de matar a varios A tantos, a tantos, y a ti también cabrón De tener tantos temores ahora los mejores escritores jodedores Todo cambia al pasar los años Nelo boy, mami y odys controlando el vecindario Hice una promesa de no volver a llorar Gracias a ti sé que eso no volverá a pasar Doble jota por siempre, toda una eternidad En la sangre barquince, soy coyote Y eso nada ni nadie, lo va a poder cambiar Un saludo pa' to' mi combo de la B Que siempre está activo A toda esa gente que hace que mis sueños sean posibles Y a todos los envidiosos También Saben de quien hablo verdad Jaime Tranquilo Díselo Richie Que nosotros mandamos El Nelo y el Odis Los coyotes Están sueltos baby Mierro Oye Nosotros no boxeamos Nosotros boxeamos Mierro 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 Mierro